¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor del Mundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Yo creo que muy bien, muy bien y te veo que no tengo que preguntarte. Estoy con Parron hoy. Anoche estaba viendo yo los premios, la premiación de cine, que no sabía que se iba a producir anoche. Y entre los cortometrajes se presentaron los que estaban nominados. Y en un momento veo yo que anuncian entre los nominados el cortometraje Bajo las Olas. Entonces, yo dije desde el principio, es un hombre muy poético, debe tener buen resultado. Y así se dio, entonces yo creo que tú estás bajo las olas, o estamos en eso, por el invitado que tenemos y los temas de hoy. Oye, lo siguiente. Tú sabes que el precio del combustible en la República Dominicana es bastante caro. Bueno, pues, se debe básicamente a que hay una fórmula, una estructura del costo, que la hacen bastante cara. Unos impuestos bastante caros, pero a eso se le sumó que hubo un incremento sostenido y vertiginoso del precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Eso hizo que, por ejemplo, la gastronela premium cueste 293 cohetes, casi 300 maracas. Lo es. Bueno, se entendía por el precio de los combustibles. Hubo un momento que se puso a 117 el barril. Y bueno, el gobierno estuvo subsidiando, toda la semana presenta un supuesto subsidio altísimo. Pero, ¿qué pasa? Que hace ya más de 5 o 6 meses, que está por debajo de 70, oscilando los 70 dólares del barril. Entonces, los precios siguen altísimos. Y lo que implica ya que el gobierno no se está sacrificando, sino todo lo contrario. Lo que está es recuperando el subsidio. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Que una situación tan difícil como la que está viviendo la República Dominicana, es como muy abusivo que el gobierno tenga una política de recuperar lo que había invertido en subsidio, cuando hablamos de un gobierno que habla de que ha aumentado de una manera vertiginosa las recaudaciones que tiene unas reservas internacionales que superan los 16 mil millones de dólares, y que ha recibido en préstamos casi 28 mil millones de dólares. Entonces, tiene cuarto de más. No veo por qué sacrificar a la población. Por eso, una colega le preguntó al ministro de Industria y Comercio, y todavía sonó, que por qué no han bajado los precios. El ministro optó por seguir caminando en hacerle caso. Pero luego se le preguntó al presidente de la República, con el respeto que se merece el presidente de la República. Cuando yo vi su respuesta, me dio deseo de que pasara como los muñequitos, que uno mete la mano por la televisión y lo agarra así, y lo jala por el cuello. Miren qué respuesta. No, lo que pasa es... Por el cuello no, ten cuidado con la forma. Está bien, está bien. Me pasé. Sí. Recapacito. No, corten esa parte, dítenla. ¿Qué dijo el presidente de la República? O que él no está tomando la decisión de bajar el precio. Porque hay expectativas, que es mentira, hay expectativas de que se van a incrementar, todo lo contrario. Porque como la economía mundial está en baja, eso provoca que el precio del petróleo baje. ¿Cómo ha estado pasando? ¿Qué pasa? Que el presidente, mira con lo que se destapa. Oye la excusa. ¿Va a la dí? No, lo que pasa es que si lo bajamos y después el precio aumenta, entonces eso va a crear una... La gente se va a quejar. Señor, pero yo tengo cinco meses pagando un combustible altísimo. Y todo el mundo sacrificándose. Ay, tú sabes lo bueno que hubiese sido que ya se lo hubiese bajado 20, 30 pesos al precio del combustible. Multiplique, yo le he hecho unos 10 galones semanales. 40 dólares semanales son unos chelitos que yo me hubiese ahorrado. Y la familia dominicana, especialmente la clase media que al final del camino es la que utiliza combustible, echa combustible. Entonces, eso es un abuso de parte del gobierno. Mira lo que dice Juan Ubiere de la razón de por qué el precio de los combustibles no ha bajado. Pieres, la mafia de los combustibles se hace con la anuencia del presidente Luis Abinader y respalda a grupos subversivos en Haití. El país no tiene calidad, sobre todo el gobierno, para exigirle a nadie que intervenga en Haití. Primero, violentando la soberanía nacional de Haití. Y segundo, porque usted está protegiendo a quienes les estabilicen Haití para que los haitianos salgan como la jonda del diablo para este país a buscar una mejor condición de vida. En ese sentido, los diputados expresaron que el gobierno ha fracasado con el caso de los combustibles y otros opinan que se debe investigar y someter a la supuesta mafia. Aparte de la mafia de los combustibles, existen exoneraciones importantes a grupos empresariales, a sindicalistas y a otras instituciones que nada tienen que ver con el transporte o que nada tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, de la sociedad, para exonerarles exorbitantes cantidades de combustibles, como lo hemos visto y como existen. Yo lo que entiendo es que todas esas denuncias deben de ser avaladas y entonces empoderar al Ministerio Público para que puedan hacer las investigaciones correspondientes. Diversos sectores nacionales están demandando que el gobierno rebaje el precio de los combustibles ante la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Bueno, ahí está. Sí, pero la declaración más importante faltó en el caso de Uvieres, porque aparte de la situación del precio, a mí me preocupó, tal y como tú dices, cuando el presidente explicó, y si después sube. Y el comportamiento de Aito Bisono es muy propio de esta generación que nosotros tenemos. ¿Por qué no le ha hecho daño a Aito? Pero más que eso, el comportamiento empresarial, que no es lo mismo la gente que hace la misión pública, la actividad pública, que tiene un compromiso con el país y que tiene la responsabilidad de recibir el humilde servidor. Es decir, el que trabaja en el punto más débil de la dependencia, el superior debe escucharlo. Pero la costumbre es que en el sector privado se le cierra la puerta y al especialista más importante tú lo despides con una nota. Y eso se reproduce entonces en el Estado. La actitud de Aito Bisono, que sus aportes fundamentales son sus vínculos empresariales, cuando él deja a la periodista y le da la espalda, es porque eso es su mundo interior. Entonces, con el presidente, yo tengo una observación y que le estoy viendo que es muy preocupante. Aquí hace falta un ejercicio de cuestionamiento de que la gente que hace oposición asuma posiciones, es decir, fundamentales. El sector empresarial, en gran medida, una buena parte está beneficiado por las mismas lisonjas del poder. Pero es evidente que el presidente pueda decir que, oye bien, porque estamos administrando un bien público, el país, con todo lo que implica para la inflación, tal y como él mismo lo reconoce, para lo que es el transporte y la producción. Entonces, ellos están buscando recuperar dinero, evidentemente, y mantenerlo para los planes que se tienen previstos. Para el segundo, ¿cómo están la nómina? No solo eso, todo lo previsto, todos los cálculos están, esa adquisición de alcaldes y esa cuestión de neutralizar políticos, todo eso es importante, los recursos y los proyectos que tienen. Pero una misión de Estado no puede ser por lo que tú estés pensando. Eso quizás es la empresa privada, pero no es la empresa pública. Pero aparte de eso, aparte de eso, vuelvo y te reitero, tiene unos planificadores, digo, no tienen planificadores. No, 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 pero no creas que eso es casual. Pero aparte de eso, todo el mundo sabe que la tendencia de la economía es a bajar, se está ralentizando de crecer. Entonces, se sabe que eso implica menos consumo y si hay menos consumo, el precio del petróleo baja y por eso es que está bajando. Bueno, pero de lo que te digo, que en el país hace falta que la oposición sea más insistente. Por ejemplo, el presidente Leónel Fernández fue duro, drástico. El otro día, después de coger todo ese sol, que no sé cómo lo aguantó. Entonces, hizo un señalamiento importante de la crisis nacional. Entonces, este es el otro aspecto en materia de seguridad. Y esto es válido para ti, que vive cuestionando, que dice que el presidente tiene un discurso y tiene otra práctica frente al tema haitiano. El señalamiento que hace Uvieres es que hay un condenado a nivel internacional, sobre todo por Canadá, de uno de los principales empresarios del mundo haitiano. Que aquí tiene gran inversión en el sector combustible. Pero no es solamente eso. Es que el socio que lo representa, él es asesor financiero del presidente. Ah, no. Pero agrégale más. El socio financiero... Ah, pero eso fue cuando lo incluyeron en la lista. Pero claro, pero oye lo otro. ¡Anda el carajo! Pero oye, el señor le ha pedido el porte, pero agrégale más. Ese señor consiguió que la dirección de Minas y Energía, la funcionaria viceministra que tiene que ver con el tema de combustible, ya yo lo había oído antes de que hubiera los días, consiguió que se la nombraran ahí. De manera que ese hombre está decidiendo qué pasa con los combustibles en el sector privado. Ya se no va a bajar nunca los precios. No va a bajar nunca los precios. Pero sobre todo lo que implica a nivel internacional, y yo te decía que mientras el presidente tiene un discurso aquí, y en los medios, cuando se trata de que va a esos organismos internacionales del mismo sector de los Estados Unidos, y dice, mira cómo viene. Porque yo antes no sabía de los negocios que estaban. Aquí hay un negocio, y muy bueno que tú lo tengas, porque tú tienes un invitado especial, en el tráfico de armas, los negocios que se producen en la frontera, y si hay una persona con tanto nivel y tanto poder, que incluso la empresa de él es que según se alega va a recibir el hecho del diseño de los pasaportes, entonces nosotros estamos frente a un problema real. Y todos estos temas debieran tener una actitud contestataria del sector oposición, porque estamos definiendo la suerte de la nación y la seguridad. De manera que es muy preocupante que todo esto se produzca en la actualidad, y entonces uno percibe que incluso el pese de la opinión es fría, es débil, y hay un ambiente en la misma sociedad civil que cuestiona y una serie de cosas. Estos temas no se están abordando con la profundidad y el reconocimiento de los procesos. Bueno, rápidamente, pues ya tenemos que ir a la pausa. Te pregunto yo, porque yo ese tema como que no sé. El tema de la Cámara de Cuentas, ¿qué vamos a hacer con Anel? ¿Qué vamos a hacer con Anel? ¿Qué vamos a hacer con Anel? ¿Qué llaman? En verdad, con el malo de eso. Ahí tenemos el peso de los orígenes. Se buscó a alguien cercano que no se midió la trascendencia. Mira, a Balaguer se le puede criticar todo, pero a Balaguer buscaba a hombres trascendentes para todos los puntos. El mismo caso de alguien endemoniado en nuestro país, Trujillo. Esa gente buscaba gente representativa. En este caso, entre la decisión de designar al joven, con todo y lo que se ha hablado de él, pero también ahí hubo una componenda en los trámites del Congreso, del Senado. No, yo me siento totalmente engañado. Burlado. Porque ahí se designó gente también vinculada. Incluso hay una que era funcionaria de Donald Guerrero. Oye, ¿tú recuerdas al presidente exigiendo a la pasada Cámara de Cuentas que renunciara por incompetentes? Sí, pero ahora ellos... Y por estar actuando en componente con el pasado gobierno del PLD, protegiendo los actos de corrupción, ¿verdad? Pero, oye, bien... Yo hasta compré eso, yo estaba feliz. Al gobierno se le pasaron fichas como el senador del Partido Reformista, haciendo amarros ahí adentro. ¿Entonces qué pasó? Ahí se le pasó fichas con... En las negociaciones últimas, porque tú escondes tanto las cosas cuando viene a avisarle la verdad. Entonces yo creía... La inexperiencia y de todo pasó. Yo de verdad creía que se había elegido a profesionales, y yo decía con ahínco, lo repetía, que tenían que ser contadores. Porque yo no entendía por qué tantos abogados en la Cámara de Cuentas, ahí es lo que se va a contar. Y lo que saben de contar, y auditoría, son los contadores. Que, evidentemente, había que tener uno que otro abogado, e incluso algunos que fuesen abogados y contadores. Lo adecuado. Bueno, pues yo vi el currículum de cada uno. Bien, al fin vamos a tener una Cámara de Cuentas, no una Cámara de Cuentos. Bueno, y porque además eran apolíticos. Esa era la exigencia del presidente. Ahí falló la experiencia del poder del presidente. Resultado, el presidente, el Anel ese. ¿Qué es Anel? El hijo del presidente del PRM en Vallaguana. Posiblemente miembro del equipo de Luis Abinader. Los más seguros, cercano a Luis Abinader. Entonces le pusieron su presidente de la Cámara de Cuentas apolítico. Resultado, otro fracaso. Peor todavía, porque este además, este Cámara de Cuentas, además de que no ha hecho ninguna auditoría que sirva, la única que ha salido a la luz pública fue una que salió de qué, de Diantino, ahí está el manejo político. Y este acusado, además de incompetente que es, acusado de violador. ¿Violador? No, 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 violador. No, no, yo no. De acosador, acosador es la palabra. Yo es lo que te puedo decir que entre el reparto que se produjo, porque cuál es el lío de él en gran medida. Parte de esos problemas que se le atribuye es que no tiene mayoría. Entonces ha quedado con el voto de él y el de la Sociedad Civil de Santiago. Pero además, supuestamente, de que hay unos cuantos que responden a Donald Guerrero y compañeros. Una fue ejecutiva. Ah, sí, no. Entonces, porque ese fue el reparto final en el Senado. El propio presidente del Senado no domina mucho tampoco. Ese es lo que hicieron las habas a la experiencia del poder. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta venimos con una interesante entrevista. No se la pierdan.